Música Recuerda estar contigo cuando la repartí Salud y nunca he podido olvidarte Siento las noches de la fría sin tu querer Vivo soñando que verás a mi lado Música Vuelve tocando mi amor con mi amor Cuando ya se amarece Vivo soñando que verás a mi lado Siento las noches de la fría sin tu querer Siento las noches de la fría sin tu querer Siento las noches de la fría sin tu querer Siento como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vivo soñando Vivo soñando y siempre te esperaré Como se inspiran al amanecer Música Y no me estás en grito de cristiano para el abuelo Música 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 Sabido lo que he podido olvidarte Cierto a las nubes a frías y cojé Y no sabiando que vuelvas a mi lado Vuelvo a mi lado y siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelvo a mi lado y siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelvo a mi lado y siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelvo a mi lado y siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelvo a mi lado y siempre te esperaré Como se espera el amanecer ¡Y arriba México! ¡Vamos a brincar como la ranita! Porque hoy queremos que gocen, disfruten ¿Dónde está el grito de las mujeres esta noche?